Y hola que tal chicos, como están? Espero que se encuentren increíble, que se encuentren al máximo, que se encuentren 10 de 10 Porque yo el día de hoy me encuentro bastante bien, pero lastimosamente emocionalmente no me encuentro para nada bien Y así es, como lo acabas de leer en el título del video, me retiro de Asphalt Legend Unite Y así es, lastimosamente chicos, ha llegado la hora de despedirnos de este hermoso juego Pero ahora bien, quiero abrir un paréntesis, y es que esto más que un adiós es un hasta pronto ¿Por qué? Porque a pesar de que ya llevo sin jugar muchos meses, y a pesar de que en los próximos meses y quizás en los próximos años no vamos a ver contenido de Asphalt Si es cierto que de vez en cuando por ahí una que otra partida me echaré, aunque no la estaré subiendo al canal A menos de que sea algo muy interesante o algo super guau que haya salido, pero de momento sinceramente dudo que eso pase Así que bien, sinceramente estoy algo triste porque es un juego que me ha acompañado a lo largo de los años Y dejarlo creo que es una de las decisiones más difíciles que he tomado a lo largo de mi vida Pero es un juego que he dejado de lado, lastimosamente a tal punto de que haya quedado en el olvido Ya no me genera emociones, ya no me genera esas sensaciones tan bonitas que me generaba hace años, hace meses A lo largo de los años ha venido en decadencia mi sentimiento por el juego A tal punto de que simplemente lo jugaba por jugarlo Algo con lo que estoy muy agradecido chicos, sin duda alguna, es con la comunidad La familia tan hermosa, tan linda, tan bella que hemos formado en el canal Creo que ha sido de locos, ha sido una bestialidad enorme Sinceramente yo hacía directos, yo hacía videos, era solamente por verlos comentar, por verlos charlar Por hacer una llamada con ustedes, creo que eso me llenaba muchísimo de ilusión Porque estaba tan encantado con la comunidad Que sinceramente jugar Asphalt se convirtió en un segundo plano para mí De tanto cariño que le agarra a la comunidad Para mí crear contenido, crear videos, crear directos o crear cualquier cosa Era pensando en la comunidad, ni siquiera en lo que yo sentía por el juego Sino enfocado en wow, yo quiero que ellos se lo disfruten Y claro, llegó un punto donde le agarré tanto cariño que me emocioné muchísimo Pero ahora bien, ¿cuál es la contraparte de todo esto? Lastimosamente el juego al que yo jugaba Que es Asphalt, ¿no? Lastimosamente es un juego que a lo largo del tiempo ha venido algo en decadencia Y esto también está muy enfocado también con las decisiones que ha tomado la compañía del juego Lastimosamente por cómo llevan su juego, que es un juego con un potencial enorme Vean que antes teníamos el Asphalt 9 Legends y ahora tenemos el Asphalt Legends Unite Pero a mi parecer no ha cambiado casi nada Técnicamente todos los cambios que tenemos en el Asphalt Unite Los pudieron haber traído en el Asphalt 9 Y no traer una estrategia de marketing Donde iban a subir los gráficos, hacer unos cambios Que a la final todo terminó totalmente igual Y yo creo que en algunas ocasiones está hasta peor Muchas cosas mejoraron, muchas cosas empeoraron Pero la idea tampoco es entrar en detalle con todo eso Ya lo hemos hablado en algunos directos y en algunos videos Y ahora bien, ¿por qué me retiro del juego? Bueno chicos, por todo lo que les he comentado anteriormente Pero hay una buena noticia con todo esto Y es que el canal no va a morir El canal va a cambiar totalmente de contenido De antemano, darle las gracias a todas las personas Que me han visto por Asphalt Y hay algo que sí que quiero hacer, ¿vale? Vamos a jugar unas cuantas carreritas Porque tampoco me van a ver aquí dándole vueltas al Chiron, ¿no? Vamos a jugar unas cuantas carreritas Vamos a pasarla aquí, vamos a pasarla bien Que van a ser mis últimas carreras en Asphalt Vamos a comenzar con el Bugatti Chiron, chicos Y bueno, vean que no tengo ni pase No tengo nada Una de las personas que se compraba el pase premium Y ahora no tengo ni el pase Así que bueno, voy a jugar unas cuantas con los coches y tal Y de esta forma, pues bueno Pues tratar de traerles el último contenido del juego Y hay un juego, chicos, en el que soy totalmente nuevo Pero que se ha ganado mi corazón De antemano decirles que soy muy malo en el juego Que les voy a mencionar a continuación Pero es un juego que estoy jugando con amigos Con colegas de la U Y con personas que conozco desde hace años Que sinceramente me han dicho Brother, esto también podemos subir contenido Y he tomado la decisión, sinceramente Porque ha sido un juego que se ha ganado mi corazón Y soy nuevo Me ha pasado lo mismo que con Asphalt hace años Y es el Valorant, chicos El Valorant se ha ganado mi corazoncito Y he tomado la decisión de subir contenido de ese videojuego Algunos lo conocerán Otros no Pero es un juego que en lo personal A mí me ha encantado mucho Y en los próximos videos Va a ser de ese videojuego, chicos Así que bueno El canal no va a morir Sí que va a morir el contenido de Asphalt Al menos de momento Pero como les digo Más que un adiós Va a ser un hasta pronto Porque no sabemos Si en algún futuro Yo pueda traer Asphalt O si quizás sacaron algo Que yo diga Wow, esto está de locos Y yo diga Wow Yo creo que vale la pena Yo creo que sí que vale la pena Echarle un ojito Pero de momento La verdad es que no De momento no tengo esperanza De volver a Asphalt Y Uy, ojito por aquí con este coche Los coches de Roma, chicos Los coches de Roma Oye, pero para no jugar tanto Vean el nivel del Danny, bro Vean el nivel del Danny, bro Pero bueno Vale, lo que les decía Lo que les decía Es un juego del cual Bueno, Asphalt Creo que lo voy a recordar Con muchísimo cariño Creo que es un juego Que ha formado parte de mi vida A lo largo de 5 años Ya les digo yo Que cuando yo era Más pequeño Yo me levantaba A las 8 de la mañana A las 9 de la mañana Literalmente a conectar el computador Que yo comencé jugando Asphalt En un portátil Vaya En un portátil Que ni siquiera corría el Asphalt Y ahí comencé a jugarlo Sinceramente Ha sido una de las experiencias Más linda a lo largo De cómo vas creciendo Y bueno A día de hoy El tema de transmitirlo El tema de crear una comunidad Tan bella Es cierto que son cosas Que duelen un montón Pero yo creo que Todo lo que tiene un inicio Tiene un final Y este final Parece ser que Hasta aquí ha llegado Lo que vendría siendo Asphalt De antemano Les pido una disculpa Porque teníamos proyectos Muy lindos en el canal El tema de reaccionando El tema de todo Todo lo que Estaba tratando de enseñarles A todos Creo que ese tipo de cosas A mucha gente le gustó Y eso hizo que la comunidad Creciera exponencialmente Todas las colaboraciones Tan lindas que hicimos Con muchos streamers Youtubers Como Sefia GTDriver Hicimos colaboraciones Con Joe Hicimos colaboraciones Con Con varias personitas Por ahí Que sinceramente Les agradezco Un montón Pero bueno Lastimosamente Asphalt Es un juego que Ya no me está inspirando Tanto, tanto, tanto Como me gustaría Pero bueno Esperemos que en un futuro Las cosas cambien En algún futuro Podamos volver al juego No lo sé La verdad Como les digo No me cierro A las oportunidades Ojito por aquí Porque tenemos a un devil Y no quiero que me gane No quiero que me gane Ese devil A ver Un devil en realidad Debería papearme Aunque no sé Por ahí vi que le metieron Como un supuesto nerfeo Chicos No estoy muy enterado Pero Tengo entendido que lo nerfearon O algo le hicieron Pero va Entonces chicos Voy a estar subiendo contenido Lo que vendría a ser Valora En un juego que se ha ganado Mi corazoncito Y he dicho No hay que subirlo Hay que subirlo Hay que subirlo Esto los chicos Los tienen que ver Les digo que salen partidas Muy graciosas Porque soy muy malo Soy totalmente nuevo En este juego Y el canal va a tomar Ese rumbo Va a tomar ese cambio Sinceramente Es una decisión que he tomado Es como comenzar desde cero Sé que muchos de ustedes Me veían por asfal Sé que otras personas Me veían por como soy Pero bueno Si gustas quedarte en el canal Para disfrutar del nuevo contenido Que estaré subiendo Pues te invito Que te la pases súper Que le des una oportunidad Porque sinceramente Puede venir bastante cargado Lo que sí es cierto chicos Es que al dejar de subir asfal Pues el canal va a tomar Un cambio totalmente bestial Y el contenido Que estaré subiendo nuevo Es muy posible Que no lo esté subiendo yo solo Lo estaré subiendo Con otras personas Que estarán ahí conmigo Lo estaré subiendo Con personas que me estarán Acompañando Así que bueno Ya muchas cosas No van a depender solo de mí Sino también de las personas Que me estarán acompañando Porque como les digo Es un juego que se juega En grupo No es tanto como en asfal Que sí que dependes Todo de ti prácticamente Porque son carreras Uno versus uno Por así decirlo O uno versus siete Como lo quieras ver Pero en este juego De Valorant Si es cierto que hay que jugar En equipos y tal Y me la paso muy Pero que muy bien Con los chicos Posiblemente también Traiga directos de Valorant En un futuro Todavía no lo sé Vamos a ver cómo le va Pues al canal con eso Y tal Y si veo que hay mucho apoyo Yo sé que al comienzo Puede llegar a ser algo difícil Porque va a haber Muchos no están acostumbrados A ver otro tipo de contenido Que no sea asfal Y eso ténganlo por seguro Que yo lo respeto Un montón chicos Pero bueno Si están ahí Si de verdad Le quieren dar una oportunidad Del nuevo contenido Que se va a venir Yo estaría agradecido Y nada chicos De verdad que estoy Muy 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 feliz Estoy muy contento Por todo lo que hicimos A lo largo de los años Este canal no lleva Un año creado O sea es un canal Que ya tiene rato Ya tiene tiempo Pero como les digo Ya lastimosamente asfal No genera esas emociones Vean que estoy jugando Y es como meh Es como vale Vale Vamos de primero Que chill Que le vamos ganando A un devil Vamos a hacer este pequeño trick Por acá Este por acá Por acá Oh no lo diga No lo diga Chicos Chicos Nada el que se arriesga Gana Pero yo me he arriesgado Y he perdido Pero va Quería que quedara un final bonito No ha quedado Era bien dos opciones Se quedaba como un tonto O como un héroe Hemos quedado como un tonto Lastimosamente Y bueno chicos Como les comentaba De verdad que Vean que asfal Eso si asfal Lo voy a recordar Con un cariño Impresionante Porque asfal Se convirtió En uno de mis juegos Favoritos A lo largo de los años Y es el único juego En el que le he dedicado Miles y miles de horas Estoy casi que seguro de ello Ahorita lo veré por Xbox Y me sorprenderé Bueno de antemano No me conozco Singapur Así que si ven Que la troleo brutal Les pido una disculpa De antemano Pero ahora bien chicos Entonces Como el canal va a tener Ese cambio de rumbo Todas las personas Que gusten pues Apoyar Que gusten Que hayan estado ahí Desde el inicio Pues de antemano Darle las gracias La verdad es que Yo creo que ha sido Un apoyo brutal Ay 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 Chicos Esa bolita bro What the fuck Es tangible Nada voy de último Es que no me conozco Singapur Pero va Yo lo voy a intentar chicos Ay 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 Chicos Resume de la carrera Ay 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 Nada es que Claro no conocerte Una pista es trolear Uy dios Este gameplay Bueno pero va Este video va sin edición Así que No importa No importa Bueno aquí vamos a hacer Warright yo creo Wow No voy de último No se ni como Vamos a irnos por acá Que también se puede hacer Warright Pero vean que no quedamos De último Quedamos de cuarto Yo creo que no nos quitan Puntos No lo se Pero bueno no importa Tampoco Entonces pues eso chicos Sinceramente creo que Asphalt Bueno en lo largo de los años Formar parte de mi vida Formar parte de todo lo que fui De todo lo que soy En algunas cosas Espero que Para el juego también Las cosas mejores Yo pensaba que iba a haber Un cambio drástico Con Asphalt Pensé que de verdad De este cambio Del Asphalt 9 Legends Al Asphalt Legends United Iba a haber un cambio Muchísimo más Notorio Pero yo en lo personal Si les soy sincero chicos Yo no he notado Un super cambio Si les soy sincero Fácilmente lo que hicieron Con Asphalt Legends United Lo pudieron haber traído Bueno perdón Lo pudieron haber llevado A Asphalt 9 Legends Pero claro Había una estrategia de marketing Para atraer público nuevo Y yo en lo personal No he visto A nadie nuevo La verdad Pero bueno Bueno Que se le puede hacer chicos No hay que entristecerse Por este tipo de cosas Si no más bien Pues verle El lado bueno Supongo Ojito por aquí Con el derrape Vamos a guardar nitro Porque En esta zona Por acá Ojito eh Ojito por acá Lo hacemos bastante bien Ahí están los Absolutes Oye el Absolute Qué tan bueno está chicos Yo la verdad Es que no jugué al sindicato Así que no lo probé Pero por lo que ve Me van papeando Ah F Ahí perdimos eh chicos Nos pudo haber ido mejor Pero bueno Tampoco estoy Tampoco estoy Uff Que tú digas Danny está en su prime Lastimosamente no Y hemos quedado de cuartos Con un final muy malo Pero vale Está bien No pasa nada No pasa nada Esta carrera Sinceramente Se pudo haber jugado Mucho mejor Con un mejor resultado Pero bueno Pasaron cositas ahí Al final Me di con unas cuantas paredes Y se echó a perder La carrera Pero vale chicos Entonces pues eso Sinceramente no sé Qué más decirles Decirles que Bueno de antemano Que el nuevo contenido Que estaré subiendo También va a estar Bastante entretenido Ya saben que A mí me gusta mucho Narrar cosas Fue una de las cosas Que más me destacó En el canal El tema de narrar Las carreras El tema de narrar Lo que estaba pasando El tema de De reaccionar a cosas Y ese tipo de De acciones Me encantaron muchísimo Y son cosas que me encantan A mí la creación De contenido como tal Me fascina Y la creación De miniaturas Me encanta Editar videos Es una de mis pasiones Por así decirlo Vale chicos Se viene revancha Esta no la podemos perder Va 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 Se viene revancha La pista La vida sí te da Segundas oportunidades Aquí lo vamos a ver Se choca La vida sí da Segundas oportunidades Eso es un indicio De que debería darle Una segunda oportunidad De Asphalt ¿Saben cuáles oportunidades Le he dado a Asphalt? Aquí guardar Nitro Muy importante Vale chicos Tranquilidad Que vamos de primero En la anterior Claro Lo que me pasó Es que venía tan concentrado En los Absolutes Venía tan concentrado En los Absolutes Que perdí el foco De mi carrera Ese fue mi error Ya vean Vean la diferencia Bro Vean la diferencia De carrera Con respecto A la anterior O sea Si la anterior La hubiese jugado Así como jugué esta Yo creo que nos hubiese ido Muchísimo mejor Evidentemente Hubiésemos quedado Al menos de terceros O de segundos Pero bueno La de la vida se aprende Tuvimos la revancha Chicos Y lo hemos hecho Bastante bien Vale Si nos acaba El Yesco Lastimosamente No tengo tres gasolinas Vamos con el SSC Dotar a uno de mis coches Que sinceramente No sé El pensar que es Posiblemente De las últimas veces Que voy a correr con él Es un golpe al pecho Pero Está bien Va No me voy a poner triste No me voy a poner triste Este video Aunque sé que no tiene edición Creo que es de los videos Más naturales Que he hecho Ha sido fuerte grabarlo Me ha costado muchísimo El tema de poder conversar Todo esto con ustedes El tema de Agachar un poco la cabeza Y también pedirle disculpas Por todo lo que Por todo lo que hemos hecho Yo siento que Ha sido una total locura Creo que en el canal Habíamos hecho cosas muy bonitas Pero bueno Ay chicos Que la pecho friamos Va con el Dotar Así que hay que ganar Las tres Las tres gasolinas Hay que ganarlas No Aquí se me fue un poco el coche Vale Bien aquí Ay 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 Chicos Perdimos toda la velocidad Ay 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 Chicos Vaya pecho frío el Dani Vale Es un Remax Al Remax No ya no lo alcanzo Bro si voy Tope de lento El Remax Aquí sale Súper rápido Vale Se puede alcanzar Se puede alcanzar Se puede alcanzar Salimos rápido Salimos rápido Y vale chicos La carrera no fue muy buena Ahí la troleamos Con la rampa Pero de igual forma Nos llevamos la victoria Y eso es lo que importa Entonces sinceramente Grabar este video Lo estuve pensando Como por una semana Será que si es adecuado Será que si está bien Que yo grabe este video Porque sinceramente Traer a esta noticia El canal es un golpe Bastante fuerte Decirle chicos Me voy a retirar De un momento a otro Aunque bueno Ya muchos ya lo sabían Porque muchos me preguntaban Por Discord Por Whatsapp También que tenemos Un grupo privado Me decían Dani Que ha pasado con el canal Porque no he subido contenido Que ha pasado con Asphalt Y en muchas ocasiones Les dije Bueno chicos Lastimosamente He estado trabajando En otros proyectos He estado muy ocupado En otras cositas A tal punto de que Asphalt Ha quedado en el olvido Entonces claro No he tenido el tiempo Para grabar el video que quiero Y tampoco me he decidido A grabarlo Porque no estoy 100% seguro Pero también Ayer me pudo Que jugar un ratico Así como media hora nomás Y entonces Entraba, salía, entraba, salía No me emocionaba No sabía que hacer Y dije bueno Yo creo que esto es el indicio De que ha llegado el momento De informar a los chicos De que ya no va a haber Directos ni videos de Asphalt Al menos a lo largo De los siguientes meses O a lo que termine el año O al otro año tampoco Entonces Dije Nah, no creo Pero de igual forma Hay un juego El cual si estoy viciando muchísimo Pero les digo Soy muy malo Y eso es muy gracioso Porque me pasen unos charcos Pero soy muy malo O sea soy malísimo Malísimo, malísimo Y es como Imagínense que Imagínense que una persona Está en leyenda Con manual acá Sin saber jugar Así más o menos De malo Entonces Uy chicos Uy chicos Uy chicos ¿Por qué tomo la rampa? Dios Bueno, también es cierto Que yo aquí Esta rampa chicos Tomarla baja Vale, tranquilidad Porque igual Por mi vamos de último Ya nada que hacer Bueno, ni tan último Vamos Es que esta pista Muy Muy complicada Y hay que hacerlo todo Increíblemente bien Horrible Vale chicos No pasa nada Entonces claro Me estoy dedicando De lleno con el Valorant El juego me ha enganchado muchísimo Porque es un juego Que a pesar de Combina el shooter Y lo combina con habilidades Y a mi ese tipo de juegos Me encantan Y este juego Le di una oportunidad Y como le digo Lo juego con amigos Entonces yo pensé Yo dije Wow Wow Tengo que jugarlo Lo probé Me encantó Me encantan los modos de juego Que traen Principalmente es un modo de juego Técnicamente El de plantar una bomba Una bomba que se llama Spike Uno la planta El equipo rival la defiende Nosotros atacamos Y entre Cuando se acaban las rondas Se intercambian los puestos Después ellos atacan Nosotros defendemos Viceversa Y es una locura Mi juego me ha encantado muchísimo He estado también jugando Competitivo en Valorant Pero les digo Que me meten unas papeadas Me meten Es como si yo fuese Pedritos 2-3 Contra 5-5-5 Así se siente Me meten unas papeadas Pero aún así Me la paso increíble Me la paso muy bien Me tiro muchas risas Y he dicho Vale Yo creo que esto Hay que subirlo al canal Pero antes de subirlo al canal Porque tampoco lo quiero subir De sorpresa No quiero que los chicos De repente dejen de ver Asphalt Sin entender que pasó Y de repente Dani subiendo Valorant No Tenía que haber un video De por medio Que explicase Lo que está pasando Que ha pasado con el canal Y también decirle Bueno chicos Miren Esto es lo que Ha estado aconteciendo A lo largo de los meses Y de esa forma Pues ya traerles Todo totalmente explicado Ay no quiero morir Aquí no quiero que se salga Vale chicos Si aquí no se encarama Ganamos Vale chicos Yo creo que hasta la ganamos Entonces pues eso Ya saben que Nos estaremos viendo Las próximas Yo creo que Yo creo que esta semana Posiblemente va a haber Un video de Valorant No estoy muy Por cierto seguro Y por cierto Ahora que lo digo Nos faltan Dos personitas En el Valorant Como así Para completar La Los cinco Porque son partidas De cinco personas Nos faltan dos personitas De momento somos tres Y a veces jugamos así Con randoms Pero hay veces Que nos tocan unos random Chicos que nos pegan Unas troleadas Increíbles A veces se desconectan O a veces Dios O sea pasan miles Miles de cosas Entonces si hay dos personitas Que les guste Valorant Que estén aquí en el canal Y quieren ser parte de nosotros Como les digo No somos muy buenos jugando Así que no No esperen un super Hiper mega gameplay Esperen algo más bien Desde lo divertido Así como con Asphalt Vean que con Asphalt Yo competitivamente Soy muy bueno jugando Aunque bueno En estos momentos No estoy en mi prime Estoy en mi anti prime Pero como Yo también trataba De que este contenido Fuese divertido E instructivo Al menos en los directos Trataba de que el contenido Fuese bueno Traer contenido competitivo Yo jugando Ganando en las ligas Más altas Tratando de estar siempre En el top Desde ese apartado competitivo Desde el apartado instructivo Siempre tratando de Enseñarles lo que yo sabía Cuando me hacían una pregunta De coches De mecánicas De que el nitro De los derrapes Todo eso tratando Y también divertido Porque a pesar de que El contenido era competitivo También me pasaban Muchos charcos Así que traer ese tipo De contenido Fue una total Una total Locura Así que vale chicos Vamos a correr Las últimas tres carreras Con el Genesis Vieron para despedirnos De Asphalt Para despedirnos Ya de este video Porque está quedando Muy largo Ya no sé ni qué decir Sinceramente Ya dije todo lo que tenía Que decir Y bueno Vamos a correr esta Vamos a narrarla A ver cómo nos va Yo creo que sí que nos puede Ir bastante bien Porque llevamos Técnicamente uno De los reyes del juego Por no decir que el rey Porque lastimosamente Le han quitado la coronita Por ahí Aunque para mí Lo sigue siendo La verdad Siendo que es el coche Más completo Que hay en el juego En temas de mecánicas Y todo eso Es un coche Que aprovecha Las mecánicas De Asphalt Entonces para mí Para mí Es un coche Que se mantiene Como uno de los reyes Indiscutibles No sé cómo va el Absolute No sé si es más bueno Que el Genesis Venom Creo que sí No estoy seguro La verdad No estoy seguro Si es más bueno Que el Genesis Venom Pero Debería serlo Si así he visto Por ahí varias cositas Varios clips Donde el coche Como que no tiene Float y Drift Cosas un poco raras A mi parecer Pero bueno Cualquier cosa Lo parchean Vale Aquí doble vuelta Eso fue increíble Y vale chicos Aquí nos mantenemos A 500 ¿No? Es que veanlo bro Este coche Este coche Es una delicia Como emocionas Es de los pocos coches Que yo digo Wow Esto sí que me emociona Utilizarlo Porque es una delicia Es un coche Que es muy 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 delicioso De conducir Y que sin duda alguna Me va a dejar unos recuerdos Muy lindos Vale Vamos a la siguiente carrera Y hay que tratar de ganarlas Hay que irse por lo alto En caso de no ganar Si en caso de que no ganemos La última con el Genesis Venom Pues utilizaré otro coche Pero la idea es De pedirse con una victoria Si es este video Hay que despedirlo Con una victoria Y bueno Eso es lo que estamos Tratando de intentar ¿No? Eso es lo que estamos Intentando aquí en este video Pero vamos a ver Como nos va Vale Aquí tenemos una lobby Bastante interesante Y nos toca nuevamente Nueva York Pero como les digo Este coche es tan completo Va tan bien en todas las pistas Que nos puede tocar En la pista que sea Que de igual forma Pues va a rendir Muy 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 bien Quizás en Singapur Si que la puedo trolear Porque no me conozco mucho El mapa Y al no conocerme El mapa es una total desventaja Para mí Y vean que ya el mapa Salió hace como Uno o dos meses No estoy muy seguro Pero como les digo Como no he estado jugando Técnicamente ese mapa Yo Uy 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 chicos La troleada La troleada Nada A ver Se puede Nos podemos alcanzar Algunos Uff Yo lo hago difícil Está rebotándome El Genesi Bena ¿Qué pasa amigo? No me quiere Ahora de repente Pero bueno Vamos a intentarlo Va Creo que Se podría decir Que esta es la peor carrera De mi video Guau Está Está rebotando Pero Pero gordo Vale No pasa nada A ver si nos alcanzamos Al panita Vale chicos Bueno No nos fue tan mal A pesar de la troleada Creo que nos ha ido Bastante bien Al menos por acá En la lista de clasificación Tenemos un Devil 16 Y un Aspar Yo creo que sí Que podíamos quedar de primero Fácilmente porque el primero Se hizo 1 con 8 Y en esta pista Me hago 1 con 2 1 con 1 1 con algo Con el Genesi Bena Así que La troleada Así que nos ha costado Bastante la carrera Y vamos con la última carrera De este video Chicos Y bueno La idea es intentar ganarla Sí o sí Hay que ganarla Porque si no la ganamos Eso nos obliga a correr Con otro coche Y bueno Podría ser el Devil El Aguera Por ahí también tengo Rimac Tengo también Podríamos intentar Si no ganamos con ninguno de esos Podríamos intentar Con otro coche de clase S Bastante top Pero bueno Vamos a intentarlo Y vamos a ver Cómo nos va Porque yo creo que esta carrera Es así Que no sea Singapur No Chicos Chicos Dios Yo creo que no Yo creo que no vamos A la siguiente carrera Yo creo que no vamos A la siguiente carrera No me conozco Singapur Vale Yo creo Vamos a intentarlo De igual forma Obviamente No sé cuál es la ruta Pero Vale Yo Yo lo voy a seguir A ellos Esta gente Aparenta tener Mucho conocimiento Aquí derrapamos Aquí Supongo que derrapamos Nuevamente Ojito Porque no la estamos Jugando mal Yo creo Yo creo que sí Que se puede ganar Chicos Voy a tomar esta rampa No sé si esta rampa Es buena tomarla Pero Es rampa ¿No? Aquí hay otra pared Yo creo que nos vamos A pegar nuevamente Aquí esa rampa No la voy a tomar Chicos Creo que Acabamos de troler Sí Hemos troleado Chicos Hemos troleado Yo creo que no vamos A llevar la segunda Posición Efectivamente Uff Yo creo que La embarramos Técnicamente Cuando derrapamos Creo que si no hubiésemos Pegado a la pared Hubiésemos salido Mucho más rápido Hubiésemos salido Muchísimo mejor Pero bueno De esas cositas Se aprenden Como les digo No me conozco nada La pista Creo que no así Lo hemos hecho bastante bien Pero no tan bien Porque nos ha ganado Un Bailey Blade Yo creo que se merece Una carrera extra Un Labor Tour Un Labor Tour Va Un Labor Tour No me acordaba De este coche Que lo tenemos por acá Obviamente Uno de los coches Uno de mis coches favoritos Pero vamos a intentarlo Con un Labor Tour A ver cómo nos va A ver si se puede sacar Esa victoria Que se necesita Porque en la última carrera No la hemos sacado Y nos toca En Shanghai Y hay No chicos Hay Yescos Por ahí también No, 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 no No, no, no Chicos Nah Esto es RIP Contra gente así Ok Que nosotros Lo vamos a intentar Obviamente Kenkido Uno nunca Cuántas veces No le hemos ganado A Yescos A lo que sea No chicos Derrapa bien Loco Vamos Nah, nah, nah Nah, pero yo creo que este video Se va a alargar Este video así se va a alargar Chicos De igual forma Bueno, ya las informaciones Que tenía que dar Ya las di Técnicamente Ya esto es más ocio Como para darle ahí Salseo al final del video Pero Poco más Porque no se choca El que va de primero Me serviría mucho Uy, uy, uy Uy, uy, uy Chicos Aquí vamos a intentar Trick Pero no ha salido del todo Del todo bien Pero vale chicos Aquí un Absolute Lo que nos ha hecho No tiene sentido De igual forma Creo que hemos corrido Bastante bien Puede haber sido Un pelín mejor Si es cierto Pero de igual forma Alcanzarnos a un Absolute Es técnicamente imposible Si el rival Lo juega bastante bien Vamos a la siguiente carrera Vamos a hacer otro intento A ver si nos podemos llevar Ese primer puesto Que nos está costando Un poquito Pero de igual forma No nos rendimos Y lo vamos a seguir intentando A ver si podemos lograrlo Así que vale Aquí nos vinculan Claro Es que creo que el match Chicos Está por rangos Entonces Yo estoy jugando con un coche De 4900 de rango Aproximadamente Y me voy a vincular Con rangos Tanto superiores Como algo inferiores Me imagino que habrá Un límite Un límite superior E inferior Pero al menos Ya con este rango Ya nos vinculan Con reyes de clase Y eso nos está dificultando Un poco sacar la victoria Si algo Vamos con el Aguera RS Que me podría llegar A dar mejores resultados Y esto aquí Esto aquí Esto aquí ¿Qué es bro? Es que el inicio Los inicios de Singapur Son rarísimos Y no rarísimos Algo bueno Rarísimos algo Muy 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 malo Ok Creo que esta fue la misma Que corrimos ahorita No, no No es la misma Hay ahí gente volando Ojito Ojito con el rival Que va volando No, es como la misma Pero la versión opuesta Vamos a pegarnos Por acá No Sí, es la versión opuesta Vale chicos Esta carrera La hemos trolleado Qué feo Es no conocer su mapa Eh chicos Vean esto Vean esto Vamos a meternos Por aquí Yo voy detrás De ellos Porque si es por mí Muero siempre Ah, qué mal Qué mal Quedamos de Quintos Este video Se está alargando mucho Vale, un último intento Va Va, hay que ganarla No nos podemos despedir así No nos podemos despedir así Otro intento Ya si no sale Yo creo que toca ir con Aguera Y a la primera que ganemos Decir chao Así que vamos a seguirlo Intentando chicos A ver cómo nos termina de ir En esta pista A ver Me puede ir bien En verdad El problema es que Claro Hay ese setuataras Hay yescos Hay bólides Dios Está muy difícil Eh chicos Está muy 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 difícil Pero muy difícil Aun así chicos Obviamente Nosotros Dándolo todo Ojo Nos metemos por acá Con truquito Y todo incluido Hay que guardar nitro Para esta sección Derrapamos Aquí nos vamos peleando El puesto con un SSC Tuatara Aquí hay que cerrar El coche Si o si No Lo cerramos mucho No No Chicos El video no se quiere acabar El video No se quiere acabar Y eso es un facto Este video No se quiere acabar Pero que hacemos Chicos El video se tiene que acabar En algún momento Ya si no logramos ganar Es que hay que ganar A ver si le podemos Aquí sacar Al menos el tercer puesto Vale Ya esto para mi Después del choque Y todo eso Esto para mi Es una victoria Técnicamente Pero va Hay que quedar En primera posición Hay que quedar En primera posición Si o si Así que vamos a intentar Con Aguera Que es un coche Bastante rápido Que tiene mucha velocidad Y que si lo conducimos Muy bien Y el rival No es tan bueno Le podemos hacer Frente a Reyes Ahora bien Con esto no estoy diciendo Que sea mejor Pero le podemos hacer Mucho frente Vale Estamos en una pista Que es bastante traicionera Donde puede ganar cualquiera Si el rival No la juega tan bien Así que Ojito cuidado A ver si lo aprovechamos Al máximo Para sacar una victoria Creo que aquí Mi counter Es el Yesco Ese que va por ahí Que vendría siendo Uno de los coches Más rápidos del juego Pero poco más Porque los otros En esta pista Principalmente Se les puede ganar Así que vale Salimos con Shockwave Chicos Y a ver si Podemos sacar Una que otra victoria Como les digo El Yesco Es mi principal counter Pero aún así Hay que tratar De mantenerlo A raya Porque si el embarra Vale, vale, vale No hay que tomar Esa rampa Yo creo que muero Dios Esta pista Es un troleo Intenso Esta pista Esta pista Yo creo que vuelvo a morir Nada Gigi, chicos No puede ser Quedamos de cuarto Nos alcanzamos a recuperar Por ahí algunos puestos De igual forma Yo creo que no nos hubiésemos Alcanzado al Yesco Porque la persona Lo venía corriendo Bastante bien Aún ahí lo traíamos Bastante pegado Pero de igual forma Hemos fallado En lo que vendría a ser La rampa Bien que no la quería tomar Obviamente no la tomé Pero aún así Hemos tomado mucho aire Y lastimosamente Hemos muerto en el intento Vamos con otro intento Chicos Y ya nos quedaría el último Ya aquí en adelante Tocaría sacar Devil 16 Y no quiero Sinceramente A mí el Devil en lo personal No me gusta Casi que nada Y otra vez Otra vez Noruega Venganza La vida da doble oportunidad Y en este caso Chicos La venganza es dulce Menos mal no soy diabético Hay que aprovecharlo al máximo Así que vamos a ver Uff Oremos Oremos Vamos a darle Chicos No podemos fallar Este hay que ganarla Sí o sí Esta es mi oportunidad No hay coche más rápido Que el mío en la lobby Tomamos la rampa Increíble Aquí increíble también Increíble por acá Yo creo que se viene Win Pero anulo Mufa Igual pueden pasar Cositas por acá De físicas Ya saben que Asphalt siempre sorprende Vamos a meternos Por acá Uy no Creo que muero Chicos Hemos tenido El final más épico Que se pudo haber tenido Así que bueno En lo personal Creo que ha sido Una gran carrera Ya les digo Que la vida Da segundas oportunidades Lo vimos en Nueva York Con el Yesco Y lo acabamos de presencial Con el Koenisek Aguera RS En Noruega Ojito por la señal Que tenemos aquí En la parte trasera Pero vale Yo creo que esta carrera Ha estado bastante bien Me ha parecido increíble Creo que lo hemos hecho Bastante fenomenal Pudimos habernos sacado Un 45XX Pero nos hemos sacado Un 46XX Lo cual ha estado Bastante bien Así que vale chicos Hasta aquí el video Por el día de hoy El último video de Asphalt Que veremos A lo largo de algunos meses De algunos años No lo sé Como sabrán El canal va a tener Un cambio bastante interesante Que en lo personal Siento que va a ser Un gran cambio Es como comenzar desde cero Quizás no voy a tener La misma recepción Que tuve con Asphalt Pero creo que El camino se va formando Poco a poco Y eso me gusta un montón De igual forma Ya saben que aquí Me van a tener Para en lo que necesiten Si en algún video Me quieren comentar O tienen alguna dudita De Asphalt Y me la quieren hacer saber Ya saben que Me la pueden comentar Por Discord al privado Tenemos un servidor de Discord Tenemos también Un grupo privado De Whatsapp Donde algunos ahí están Y me pueden también A veces me hacen preguntas O cositas Y yo siempre les respondo Al menos en lo posible Igual forma A veces se me olvida De antemano Darle las gracias A todas las personas Que me siguieron por Asphalt De verdad que Ha sido un juego Que ha marcado muchísimo En mi vida Y que lo quiero un montón Lo voy a guardar En el baúl de los recuerdos Como un juego que Para mí ha envejecido Bastante bien En mi corazoncito Algunas cositas Con las que no estoy de acuerdo Como todo No todo puede ser perfecto Ya saben que El pensamiento En este tipo de ocasiones Cuando es sentimental Es subjetivo Así que lo que siento Yo no lo sienten ustedes Y eso es totalmente Respetable y normal Así que me despido Les deseo un feliz día Pásenla increíble Pásenla al 100 Pásenla al máximo Nos vemos muy pronto Con nuevo contenido De Valorant Principalmente Así que Feliz día para todos Chao